Hola chicos de América Latina, Estados Unidos, Europa y Oceania. Bienvenidos al Campo de hoy. Mi nombre es Ron Ferry y esto es Alucina. La Escuela de Arte Digital nos abrió sus puertas para conocer un poco más acerca de su trabajo y su director, Carlos Medoño, nos comentó acerca del despliegue del cine de animación aquí en el Perú. Hola chicos, nos encontramos en la Escuela de Arte Digital y en esta oportunidad hablaremos con el director de la escuela, Carlos Medoño de Gale. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Bueno, como mencionaste, soy director de la escuela. Más o menos la escuela tiene 5 años en el mercado. Nos especializamos básicamente en dos áreas importantes en el 3D. La primera es lo que es animación 3D, que obviamente te sirve, va dirigido a todo lo que es publicidad, todo lo que es diseño para cortometrases, largometrajes animados. Otra área que manejamos el 3D es la arquitectura digital, que básicamente el 3D es orientado a lo que es visualización arquitectónica, escenarios, interiores, exteriores. Una tercera área es lo que es área web, área de adores, eso es un buen dorreado. Y otra área también es el tema de diseño de videojuegos. Básicamente nuestros alumnos, cada una de las cantidades, como ya comentaba, es la parte de 3D. La gente sale obviamente con mucha creatividad, porque todo lo que se hace es un computador. Es la animación 3D, básicamente es generar personas, generar escenarios, generar situaciones, en el cual se generan básicamente animaciones para, como dirías un rato, publicidad, para películas. Básicamente es un poco el resumen de la escuela. Bueno, para hacer una película animada es un presupuesto bastante alto, ¿no? Se necesitan animadores, modeladores, un montón de cosas. Obviamente la calidad, digamos, de la animación se ha ido mejorando desde los primeros piratas en el Callao en el pasado, en la primera película animada. Se ha notado una mejora muy buena en las animaciones, obviamente porque se ha generado escuelas. Como prácticamente es una de las primeras, y muchas de esas películas han participado, y salen unos nuestros, en varias de esas. Yo veo un futuro enorme, obviamente, siempre pensando que tiene que ver mucho con la economía, ¿no? O sea, porque para hacer una película animada necesitas inversión. Y inversión no poca, sino bastante. Más que todo material humano, máquinas, etc. Pero como se ve que la economía está avanzando, obviamente eso yo veo un mayor futuro para adelante en mayor cantidad de películas, a mediano plazo. ¿Qué película considera usted las últimas de la emoción que le hayan mostrado? ¿Sin menos de la Unión Mundial? ¿O Nacional? Ah, Nacional. Bueno, me gustó mucho la parte de animación de Valentino del clan, me gustó bastante. Es cierto, como algunos detalles. Bueno, yo no soy animador, pero como con la experiencia que tengo acá trabajando, algo he aprendido sobre el tema. Este, pero, eso me gustó mucho la animación, ¿no? Después, he visto unos avances de unas películas que están haciendo en este momento algunas productoras. Y realmente está muy buena. Ahorita no te pones a decir el nombre, pero yo no te pones a decir el nombre, pero yo no te pones a decir el nombre, pero yo no te pones a decir el nombre, pero yo no te pones a decir el nombre, pero yo no te pones a decir el nombre. Otra cosa es que un buen profesor te enseñe y te diga cuáles son las pautas para poder dar una nueva animación, ¿no? Bueno, el más fuerte de los Estados Unidos, ¿no? O sea, todavía, digamos, hay una diferencia en los Estados Unidos, pero básicamente no por el material humano, por el material humano, sí existe, ¿no? Pero el tema es obviamente el dinero que mueven esas producciones, ¿no? Estamos hablando, pues, de unas películas que duran en producción cerca de ocho meses, nueve meses, pero trabajan mil animadores. Entonces, entreparecadores, entreparecadores, etc. Entonces, es una inversión compartida. Europa, Australia también están desarrollando un mundo, o sea, en Europa, básicamente Francia, Francia están desarrollando trabajos bien interesantes en la animación. Pero son mercados normalmente un poco más cerrados, ¿no? Entonces, digamos, en Francia, por lo menos, producen mucho para Europa y venden en Estados Unidos, no viene mucho a Sudamérica, ¿no? Ahora, también es cierto de que en Europa contratan animadores externos, ¿no? Que obviamente, contratar un animador francés en Francia es un precio, y contratar un animador peruano en Perú es otro precio. Eso también se está dando, últimamente, ¿no? Como freelance, básicamente. No van a ver grandes gráficos, porque acá lo que quieren aprender a hacer primero es generar movimiento. Siempre para generar animación tienen que generar movimiento, ¿no? ¿Alrededor de cuántos directores peruanos estamos hablando en la cocina de animación? ¿Directores? ¿Directores que me prefieres, directores de películas? A ver, que yo conozca, que por lo menos que se encuentran en la escuela, habrá un... Otro mal por madre puede ser, otro mal por ahí no, no creo que haya más de cuatro. No hay más de cuatro, en Romero, ¿no? Gracias. Bienvenidos a la Escuela Digital. Todo lo que nosotros damos en la escuela complementa a todo lo que es estudios de comunicaciones en cualquier universidad del mundo. Tanto así que viene mucha gente de afuera a estudiar también en la escuela. Nada, los invitamos a visitarnos para que puedan optar un poco para especializarse más en la parte comunicativa, que es la parte de la animación, que es parte de la comunicación. Gracias. ¡Gracias! ¡Presente! ¡Body! ¡Presente, Capitán! ¡Bones! ¡Presente! Para, para, un momentito, deténgase, animales, que este perro no ha dicho su nombre. De veras, de veras, ¿cuál es tu nombre, perrito?